Esta es la Omoda 5, que a partir de mayo llega a nuestro país con el nombre Omoda C5, manteniendo la versión de 1.5 litros turbo y agregando una nueva versión de 1.6 litros turbo con 197 caballos de fuerza. En el apartado del infoentretenimiento, integra dos pantallas sensibles al tacto de 10.25 pulgadas HD, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, iluminación interior LED, cargador inalámbrico, vidrios y asientos eléctricos con calefacción, controles al volante y acabados en cuero ecológico perforado, algo que llama la atención en su diseño minimalista es el tablero, teniendo una gran pantalla central para controlar todas las funciones del sistema del auto. No cuenta con botones físicos, sino con un tablero sensible al tacto con acabado piano para el sistema de aire acondicionado. Cuenta con rines de 18 pulgadas, carrocería fastback dinámica, 6 bolsas de aire, cámaras en 360 grados, con una silueta deportiva y aerodinámica muy atractiva. Sin duda, una gran apuesta por parte de Omoda que seguramente tendrá muchos interesados y seguidores en el mercado mexicano. Gracias.